Disfruta de una gratificante experiencia de construcción, y juego con la máquina Forestal Lego Technic. Esta detallada réplica de una auténtica cosechadora Forestal incorpora funciones de gran realismo, como la suspensión que funciona de verdad, la dirección articulada y un cabezal cosechador multidireccional con sierra giratoria. Activa el motor Lego Power Functions incluido, y acciona el avanzado sistema endormático para controlar el brazo y la garra motorizados. También puedes girar la cabina del conductor para mover el brazo más de 180 grados. Este set de construcción avanzado 2 en una cuenta con dos troncos para construir, y se puede convertir en una robusta cargadora de troncos. Cuenta con un motor Lego Power Functions, y un avanzado sistema endormático que permite accionar un brazo y una garra motorizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!